Los huesos forman el armazón que soporta y protege los tejidos blandos y son una parte fundamental del aparato locomotor. El conocimiento de su forma y particularidades en cada especie animal es importante para todo el que esté interesado en la anatomía veterinaria. El trabajo que aquí presentamos pretende ser una aproximación a la osteología veterinaria y más concretamente al estudio de los huesos que forman la extremidad torácica. En él no vamos a detallar todas las particularidades morfológicas de todos los huesos que se podrán consultar en la abundante bibliografía existente. Nuestro objetivo es presentar en imágenes los huesos de la extremidad torácica de algunas de las especies de mamíferos domésticos de mayor interés y de sus detalles anatómicos de mayor relieve. Por supuesto, con este vídeo no se pretende sustituir el estudio práctico de las piezas anatómicas en la sala de disección, que debe ser la base del aprendizaje del alumno. Más bien, esta producción está concebida como una herramienta que complemente y facilite el trabajo del estudiante. Así pues, la filmación que van a ver es una realización destinada fundamentalmente a los estudiantes de la licenciatura de veterinaria, pero que también puede ser de utilidad para el profesional veterinario al que puede servir como recuerdo anatómico de las piezas que forman el esqueleto de la extremidad torácica.